Silencio, lo hagamos también a la memoria del señor Leonor Silverio, hermano del honorable diputado Máximo Castro Silverio, recientemente fallecido y que él acaba de dar las gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de darle su pésame y su pesar por tan significativa muerte. Voy a pedirle a los diputados que por favor nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio que ha solicitado el diputado Pedro Mota Pacheco en la memoria, a la memoria de Pedro Tomás Navarro y nosotros solicitamos que también sea la memoria de Leonor Silverio, hermano del diputado Máximo Castro Silverio, a partir de este momento, guardamos un minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias.